Bueno, pues para todas las personas que nos están siguiendo desde este segundo encuentro iberoamericano, bueno, pues ahora nos encontramos con Isela Saldaña para que nos platique también acerca de esta participación que está teniendo el día de hoy en este encuentro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, venimos en apoyo. Yo soy directora y fundadora de la Asociación Danza Aptitud. Integra a jóvenes con síndrome de Down y autismo al arte. Y bueno, tuvimos la oportunidad el año pasado en el primer encuentro de realizar el opening y en este año, de igual forma, este año se invitaron bailarines que son estudiantes de la carrera de danza de la Universidad de Guanajuato y Guanajuatenses para fomentar también esta parte inclusiva de no solamente el sector discapacidad, sino que puedan compartir el escenario con bailarines regulares. Y obviamente eso también tiene que ver con estas diferentes acciones en las cuales hemos estado hablando y que de eso se trata justamente este foro, este encuentro, el fomentar participación, la inclusión y que esto también nos lleve a diferentes acciones positivas a favor de la paz. Sí, justamente, es abrir el abanico de oportunidades, pero como bien lo dice Rigoberta, que le tenemos hoy, pues no existe como tal cultura de paz o la paz no se logra mientras siga habiendo pobreza, discriminación y exclusión. Que en este caso, pues es una exclusión lo que sucede muchas veces, cada vez menos afortunadamente, pero seguimos trabajando toda nuestra sociedad para que ellos sean valorados y redignificados, como parte de una sociedad cultural activa. Si hablamos acerca de esta inclusión, ¿cómo se ha dado a lo largo de estos años estas diferentes acciones? ¿Cómo es el día de hoy tratar también acerca de este tema? ¿Y qué podemos hacer nosotros cada quien desde nuestra trinchera? Mira, en lo personal, el primer grupo con síndrome Down que formé fue en el año 93, o sea hace 30 años, entonces me ha tocado vivir esa evolución para bien, de ver el esfuerzo y de sumarme al esfuerzo por abrir oportunidades y hoy por hoy cada vez se abren más espacios para las personas con discapacidad, hay más información, los papás reciben la noticia de un hijo de distinta manera que antes, entonces pues es algo satisfactorio, no logrado todavía, o sea porque siguen habiendo pues muchas barreras. Y falta todavía trabajo por hacer. Sobre todo educativas, el acceso a la educación todavía es muy difícil, el acceso laboral también, no todos tienen las facultades para realizar un trabajo ordinario, pero pueden haber cosas adaptadas para que pues sigan también formando cada vez parte integral de todos nosotros. Afortunadamente también ahorita que nos hablaba acerca de esta participación y dentro de esta inclusión como las oportunidades laborales, el hecho de que ellos también sean partícipes, como bien lo indicaba, de este opening de diferentes actividades recreativas, culturales y demás, ¿esto cómo les abre también la mentalidad a todas las personas que integran dentro de esta fundación? Es un paso cada día, son éxitos y satisfacciones personales de los muchachos, o sea ellos son plenamente conscientes del espacio que se les está brindando y de la oportunidad también, o sea de responder de la forma más profesional posible, de dignificar el trabajo, no solamente a veces se da la oportunidad pero sin tener las condiciones o la preparación para hacerlo, entonces ellos tienen la seguridad de que están ofreciendo un trabajo bien hecho y digno a la altura de un congreso como este. ¿Y qué le podríamos decir a todo nuestro auditorio justamente para tener estas acciones en las que nosotros también podemos colaborar, integrarlos a nuestra vida social, a nuestra vida diaria, incluso también nuestros diferentes emprendimientos, empresas y demás? Claro, mira yo siempre he pensado que los seres humanos no somos excluyentes por naturaleza, simplemente veo como desinformación, es que no han tenido la oportunidad de convivir, de conocer, entonces es plenamente desinformación, o sea de cómo se va a aportar, o va a responder o no va a responder, porque no han tenido esa oportunidad, entonces en la medida que se generan espacios como este, cada vez hay más cercanía a la sociedad. Y podemos aportar también nosotros. Exactamente. Pues yo le agradezco muchísimo, un mensaje que le quiera dar también a nuestro auditorio acerca de este tema y acerca de conocer primeramente como bien lo indica. Gracias, pues de tener siempre como la apertura, de mente, de alma, de corazón, para poder comprender que todos formamos parte de una misma sociedad y esa es la construcción de paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto, bueno, pues ahí está también estas diferentes acciones positivas que nosotros podemos estar realizando, como bien lo decimos, desde nuestra trinchera para conocer más acerca de este tema y poder sumarnos a esta inclusión que es sumamente importante hoy en día. Muchísimas gracias. Vamos a irnos con nuestra siguiente información.